No, no por favor, que no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de seguro ya me estás matando No, no por favor, que no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de seguro ya me estás matando No, no por favor, que ya de seguro ya me estás matando